¿Quieres saber si tu auto está torcido? ¿Quieres saber en qué afecta si tu auto está torcido? ¿Te gustaría saber cuál es la solución si tu auto está torcido? Quédate en este video y lo vamos a descubrir. Hoy en día con tanta información de educación financiera por ahí que nos encontramos a cada rato, uno de los consejos más importantes que nos pueden llegar a dar es no compres un auto. Pero no así de forma general, sino que no compres un auto nuevo del dealer de agencia recién fabricado porque con él estás pagando una cantidad de dinero en impuestos, en aseguradora, en cuotas de interés y todo ese tipo de gastos que nos podemos ahorrar si compramos un auto usado de segunda mano o de subasta. Pero eso trae otro problema que tiene que ver con en qué condiciones conseguimos ese auto. Y muchas veces el problema es que esté torcido. ¿Por qué ese problema es tan importante? Porque tiene que ver con la estructura del auto. A ver si te da el cerco este, que fue lo que conseguí para ayudarnos. La estructura del auto. El auto hoy en día, bueno y desde siempre, siempre ha tenido en su estructura, es un rectángulo por el que atraviesan dos largueros y sobre esos largueros se posicionan todos los componentes de la carrocería. Son dos largueros, dos bastidores que van desde la punta hasta atrás y en el medio se atraviesan a travesaños. Uno como por aquí o son como tres en total. Uno acá o pueden ser, no. Llegan a ser incluso hasta cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué pasa? Que cuando un auto ha sido golpeado fuertemente, ha tenido un accidente fuertemente, estos bastidores se llegan a torcer, afectando la geometría del auto y por ende, bueno, compromete incluso lo que es la conducción y no, a veces el auto no agarra alineación. Para resolver las interrogantes, la primera que tenemos es cómo saber si nuestro auto está torcido. Esto no es un método súper infalible, pero nos da una idea para saber qué tan mal está la estructura geométrica de nuestro auto, porque debería tener unas medidas correctas para que, bueno, no esté torcido. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es medir la distancia desde la rueda delantera, en el centro de la rueda, hasta la rueda trasera del mismo lado. Vamos, rueda, lado, piloto y medimos hasta atrás en la rueda, lado, piloto, trasera. Eso nos va a dar una medida y la vamos a trasladar ahora al lado opuesto, al lado del pasajero. Vamos a medir igual desde la rueda delantera, el mero centro, alguien te tiene que ayudar en este caso, hasta la rueda trasera. Puedes hacer la medida en pulgadas o centímetros. Lo importante es que las dos medidas del lado piloto, tanto del lado copiloto, al lado pasajero, tienen que darte igual, lo más igual posible. Si te da una pulgada o más de diferencia, ese auto está torcido, tienen que dar las dos medidas exactas. Lo que me dice a mí es que cuando me dan las dos medidas exactas, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, me dan dos medidas iguales, la misma medida aquí, de este lado y de este lado, me dice que los travesaños de los lados están en su correcta posición, igual con los que los puntales que van de extremo, de la parte de atrás del auto al frente. Esta es una forma sencilla de saber si nuestro auto está torcido. Ahora, ¿en qué afecta que nuestro auto está torcido? Muchas veces cuando decimos auto torcido y no sabemos. Uno es estéticamente. El auto, cuando tú lo ves desde otro auto, tú lo ves desplazándose, por ejemplo, vas atrás de un auto y muchas veces vas a ver que el auto va como de lado, aunque va de frente, su carrocería va como torcida, va como de lado. Es como que si la carrocería intenta girar, pero el auto siempre va de frente. Entonces, estéticamente eso se ve muy mal. Porque, bueno, nadie quiere tener un auto torcido, que ande así como que una parte quiere ir por un lado y otra para otro lado. Por otra parte, lo otro que afecta es la alineación del auto y la estabilidad del auto. Queremos que un auto sea estable y que para que sea estable es importante que se alinee. ¿Qué es la alineación? Que las ruedas estén en su correcta posición porque al estar los travesaños, los largueros desviados, obviamente las ruedas no están en su correcta posición. Y cuando a veces no agarran alineación, si el golpe es muy fuerte o muy feo, si no agarra alineación, los cauchos se gastan de una forma irregular. O sea, vas a gastar más en caucho porque se están gastando de una mala manera, lo que hace que se gasten más rápido. Entonces, eso ocasiona que, bueno, tu bolsillo se va a ver afectado. Y le va a costar, y aunque lo lleves a alineación, muchas veces el alineador te va a decir, mira, las medidas no me dan, no puedo alinear este auto porque, bueno, a pesar de que tiene todo su parte, su tren delantero, sus partes de suspensión en buen estado, no dan las medidas para que el auto quede correctamente alineado, las ruedas pisando como deben de pisar debidamente sobre el pavimento. Ahora vamos a pasar al punto número 3. Supongamos que descubriste, espero que no te pase a ti, que no seas tú que me estás viendo, pero en un supuesto que descubriste que alguien tiene el auto torcido, un amigo, porque nunca queremos que sea nosotros, ¿verdad? Entonces, supongamos que descubriste que tu auto está torcido o el de alguien está torcido, ¿cómo lo solucionamos? Muy bien. Para solucionar el problema, el punto 3, de que descubriste que, bueno, el auto está torcido y quieres solucionarlo, quieres sacarte de ese problema encima, existe en el sector de chapa y pintura, en los profesionales de chapa y pintura, no todos los talleres lo tienen, por eso tienes que preguntar primero, lo que es el enderezado de chasis. El enderezado de chasis consiste en que van a templar el auto desde sus cimientos, desde sus bases, desde su estructura, para que todo lo que va montado arriba, suspensión, ruedas, todo lo que va, la carrocería, encaje perfectamente. Para eso se necesitan unas máquinas que son costosas, unos gatos que son costosos, unas cadenas, donde se tiembla el auto, se aferra al suelo, son como bancos. Te voy a dejar una imagen, un saludo al canal de Don Julio, donde se puede ver que el señor hace este trabajo, donde él endereza los autos desde el chasis. Me parece que es su especialidad y esa es la forma de solucionar ese problema. No es un problema imposible, pero se necesita de un especialista, porque no cualquiera viene y jala un auto un día que se le ocurrió y ya le va a salir perfecto. Tiene que ser alguien que tenga experiencia y que tenga el conocimiento y que tenga las herramientas necesarias, que no son cualquier cosa, solo que tienes que dar con el taller que tenga un banco para enderezado de chasis. Y esa es la forma de solucionar el problema, que no es el fin del mundo, porque muchas veces descubrimos que nuestro auto está usado torcido y decimos, bueno, vamos a vender eso porque yo no quiero ese problema. Pero bueno, nunca estamos exentos de ese tipo de situaciones, entonces a veces queremos mucho el auto y lo queremos solucionar y esta es la forma de solucionar. Yo espero que te haya servido el video, te haya gustado y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye, bye, people. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!